El reto medioambiental y deportivo Simplasticzamos ya tiene fecha para su nueva edición del 2022. Los próximos 14 y 15 de octubre se desarrollará esta iniciativa concienciadora que continúa creciendo en todos los niveles. Una de ellas es que este año, además de recorrer las costas de Andalucía y Murcia, también se llevará a cabo el recorrido de 250 kilómetros que unen Castro del Río en Córdoba y Manilva. El reto iniciado por nuestro vecino José Carlos Gómez, junto a Marta Martín de Reciclados Jurado, ha visto incrementado en este tiempo el número de deportistas que se han ido uniendo a esta bonita campaña, además de diferentes entidades y ayuntamientos colaboradores, entre ellos el de Manilva. Precisamente el también manilveño Fernando Jesús Serrano, presidente del club senderista Los Cruos, también se incorpora en esta edición. De esta forma, la costa murciana será cubierta por el veterano deportista Manolo Rico. El litoral de Almería se lo dividirán Pepe Far y Yago Dosil. Otros cuatro corredores, Miguel, Andrés, Juan Carlos y Raúl, cubrirán la costa de Granada. Fernando Serrano y Manuel Jesús González se encargarán de realizar el recorrido costero de Cádiz, mientras que el litoral de Huelva será para Rafael Aguilera y Miguel Ángel Pereira. Por su parte y como es habitual, José Carlos Gómez será el encargado de realizar el recorrido por la provincia de Málaga y finalmente Miguel Ángel Troya hará su particular duatlón entre los municipios de Castro del Río y Manilva, coincidiendo con José Carlos en Marbella para hacer juntos el tramo final entre esta localidad y Manilva. Paralelamente a estas aventuras, en Castro del Río se desarrollarán unas 24 horas de multideporte durante el nuevo reto Sin Plasticzamos.